Hola, mi nombre es Patricia Arevalo, soy abogada y escritora Hoy en la ciencia del derecho continuaremos con los presupuestos procesales Comencemos Un ejemplo en que no hay legitimación Hay acción, pero carente de derecho subjetivo Es el de la demanda infundada No tiene derecho, pero ejerció la acción igual Por otro lado, hay casos en que se da la situación al revés Es decir, hay casos en que hay derecho subjetivo, pero no hay acción Por ejemplo, cuando se demanda el cumplimiento forzado de una obligación natural El demandante pide el cumplimiento forzado El demandado contesta la demanda poniendo la excepción perentoria de falta de acción Porque se trata de una obligación natural Además, puedo poner la excepción perentoria de falta de legitimación pasiva Señalando que el deudor es otro Recordemos que el derecho subjetivo Es el interés jurídicamente protegido Ya hemos dicho que esa protección La excepción se hace a través de la acción Pero también el derecho subjetivo Se puede proteger a través de la excepción perentoria La excepción que produce el efecto de retener lo pagado en una obligación natural Se llama solutio retencio Viene este nombre del derecho romano Se encuentra en los artículos 1470 y 2296 del Código Civil La legitimación activa y pasiva reciben el nombre común de legítima contradicción Los artículos 316 y 317 del Código Civil Hablan de legítima contradicción También así lo hace el artículo 823 del Código Procedimiento Civil El actual artículo 823 del Código Procedimiento Civil Era según la Corte de Apelaciones desde entonces Pedro Aguirre Cerda Actual Corte de Apelaciones de San Miguel En casación de oficio Publicado en este libro de jurisprudencias esenciales Y también podemos citar acá a Santiago Lazo Torrealba En su Código Procedimiento Civil Chileno anotado Ahí se lo grabó Bien El actual artículo 823 del Código Procedimiento Civil Era el antiguo artículo 843 En el proyecto del Código Procedimiento Civil Redactado por José Bernardo Lira en el año 1884 Pero tres años antes de esta fecha No se hablaba de legítimo contradictor Sino de personalidad Hasta que en la sesión número 111 de 10 de mayo de 1881 De la Comisión Revisora El señor Cosme Campillo Ibáñez Pidió que se cambie la palabra personalidad Por la expresión legítimo contradictor Y este cambio se aprobó Tres votos contra uno Además de este artículo se cambió el inciso segundo La expresión Quien no tenga personalidad Por quien no tenga derecho Como se pudo apreciar El señor Cosme Campillo Ibáñez Ya en 1881 Tenía clara la legítima contradicción Bien Deben entender entonces que el proceso Recapitulando lo que ya hemos visto Acerca de los presupuestos procesales Deben entender que el proceso en definitiva Está compuesto por tres clases de elementos Los elementos materiales Los de existencia Y los de validez Los elementos materiales Dijimos que era El derecho Bueno clásicamente son Derecho, interés y calidad Dijimos que el derecho Se refiere al derecho subjetivo Que el interés Se refiere al interés protegido Y la calidad Se refiere a la legitimación Legitimación ad causa O legítimo contradictor O simplemente legitimación Es lo mismo Bien Yo les dije Que pienso que son solo dos Y esto es El derecho subjetivo Porque el derecho subjetivo Es el interés jurídicamente protegido Por lo tanto Ahí tenemos un elemento Y el segundo elemento Es La legitimación ad causa O legítimo contradictor Sin embargo En la práctica Estos tres elementos Que clásicamente Se nos enseñan En la universidad Se reducen A uno solo En el sentido De que estos tres Elementos Materiales Se discuten A propósito De la Legitimación Mediante Las excepciones Perentorias De falta De legitimación Activa Y pasiva Ahora en cuanto A los elementos De existencia También vimos Que son El tribunal Con jurisdicción Las partes Y el litigio Y los elementos De validez Vimos que eran El tribunal competente La capacidad De las partes O legitimación Ad processus Que es lo mismo Y cumplimiento De las formalidades Legales Finalmente Les digo Que si faltan Los elementos Materiales Se rechaza La demanda Si faltan Los elementos De existencia Se declara Inexistente El proceso Y si faltan Los elementos De validez Es anulable Con todo Ya hemos terminado Con los presupuestos Procesales Esto ha sido Todo por hoy Nos vemos En un próximo video Y si les gustó Denle like Y suscríbanse Gracias por ver el video Gracias.